Nosotros queremos reafirmar nuestro compromiso para trabajar por las mujeres de esta ciudad. Un gobierno necesita priorizar. Defender a las mujeres no es solamente por las mujeres. Defender a las mujeres es defender a las familias, a las comunidades. Entonces me parece muy importante que estas son las políticas públicas que necesitan inversión presupuestal. En este momento en el país y en la ciudad, el contexto se llama pluralidad y diversidad. Entonces el Frente es un ejemplo que en esa pluralidad puedes encontrar puntos de acuerdo. Y no me cabe la menor duda que uno de los puntos de acuerdo de ese Frente es impulsar y reconocer los derechos de las mujeres en su totalidad. Por eso es muy importante la llegada de Pati Mercado a nuestro equipo. Porque como Frente vamos a seguir trabajando para facilitarle la vida a las mujeres de esta ciudad.